En medio de una de las pandemias más impresionantes del mundo, en donde nos tenemos que sacar el sombrero con nuestros médicos del mundo, nuestros médicos argentinos, está muy bien recordar a nuestros premios Nobel de Medicina, en realidad este de Química, pero de Ciencias Duras, para que vos tengas una idea de lo que significa ser premio Nobel. Desde 120 años de historia de los premios Nobel de América Latina, solo 17 lograron ese premio y solo 5 lograron premios de Ciencias. ¿Y sabes qué? De esos 5, 3 eran argentinos. Esto nos da cuenta lo que significa nuestra educación argentina, nuestra universidad argentina, el talento argentino. Imaginate, es impresionante que nosotros tengamos 3 premios Nobel de Ciencia. Tené en cuenta y tomá dimensión de lo que estamos hablando. Y en este caso estamos hablando ni más ni menos que de Luis Federico Leluar. Luis Federico Leluar que nació coyunturalmente en Francia porque su mamá estaba en estado de embarazo muy avanzado, su papá muriendo, necesitaba operarse en Francia, entonces viajaron en ese momento a Francia. Desgraciadamente el papá falleció. No llegó a conocer a su hijo, a Luis Federico Leluar, que nació en Francia, pero después vinieron a nuestras pampas argentinas, a San Clemente del Coutillou. Este niño inquieto, a los 4 años aprendió a leer solo, porque los familiares compraban diarios para enterarse sobre temas agropecuarios. Y él, de curioso, empezó uno de los 8 hermanos. 8 hermanos eran los Leluar, con una mamá sola que estaba criando a todos y aprendió a los 4 años a leer. Luego estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Al poco tiempo conoce a José, que ya podés ver el otro video, es otro de los premios Nobel de Duda. También de una manera sumamente fortuita, Victoria Ocampo los presenta, una gran escritora. Y a partir de ese momento el vínculo Leluar y José va a ser impresionante. Leluar, como te digo, era inquieto. No solo estudió medicina, José le tutoreó la tesis de doctorado, pero a su vez iba como oyente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, porque sentía que era un medio flojo en física, en matemática. Entonces iba a aprender esas ciencias también para complementar a las ciencias médicas, que en realidad él tiene un viraje y empieza a trabajar en laboratorios de bioquímica y de química. Y como esos hechos de la Argentina, Leluar deja su cargo en el año 1943 en la Universidad de Buenos Aires, en solidaridad a José, porque mirá el video, pero te contaba que José había firmado un comunicado en contra del nazismo en el año 1943, entonces es echado. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de la dirigencia, o una parte importante de la dirigencia de 1943 y de algunos años más, van a estar un poquito cercanos al nazismo y entonces lo echan y Federico Leluar lo que hace es renunciar en solidaridad a José. Así que empieza a trabajar el tema de los nucleóticos, es decir, del azúcar y el rol que cumple la fabricación de hidratos de carbono en nuestro cuerpo y cómo se van retroalimentando. Y lo que descubre es cómo las glucosas se juntan entre ellas para generar energía. Bueno, trabaja en situaciones, no te puedo contar, en los laboratorios que ha trabajado algunos en el mundo, pero cuando ha trabajado en la Argentina ha trabajado en verdaderos antros y sin embargo él ponía fuerza de voluntad todo el tiempo para ser uno de los mejores y es uno de los mejores del mundo de la historia, hasta que en el año 1970 logra y en Suecia le entregan el Premio Nobel de Química, señoras y señores 1970, Premio Nobel de Química. También esto nos habla mucho de los argentinos, de nuestra educación pública, de la calidad educativa que tenemos, de los talentos argentinos que tenemos, pero también te cuento una pequeña anécdota, al poco tiempo que, nada, casi al mismo tiempo que Lelouard recibía el Premio Nobel de Química, Monzón recibía el primer título mundial de boxeo y a que no sabés de qué hablaban los medios, no hablaban de Lelouard, acertaste, hablaban de Monzón. Así que, bueno, él trabaja toda su vida sobre estos temas hasta que en el año 1987, un 2 de diciembre, con 81 años, venía de su laboratorio y falleció. Luis Federico Lelouard entonces se convierte en uno de los tres premios Nobel de Ciencia que tenemos en Argentina y uno de los cinco premios Nobel argentinos de los cuales nos sentimos recontraorgullosos, por eso hoy te lo comento en medio de una pandemia, de alguna manera, para celebrar lo geniales que son nuestros médicos argentinos y hoy están poniendo toda la carne en el asador. Nos vemos en la próxima.